¡Salsa, Brigitte y Juan Ángel! Oye, yo te estaba viendo cómo te estaban peinando y dije, ¡qué bárbara la Brigitte! ¿Qué cambio, no? ¿Qué tal el cambio? ¿Qué tal? Te ve guapísima, mi Bri, te ve guapísima. ¿Qué tal este boomerang? Increíble, bueno, nos ha costado un poco la química, ahí va, creo que nos fuimos acoplando con el tiempo. Sí, poco a poco. Y pues nada, para darlo todo ahorita. Eso, amigo. No, puestísimos, la verdad es que efectivamente nos estamos acoplando, viene una segunda coreografía y a darle mi Bri. A darle, a darle. Qué bueno, aquí lo que sobra es actitud. ¡Vamos a los ensayos! Juan Ángel, vámonos. Pues nuevo, nuevo reto, pues es salsa, como la vez pasada, pero ahora me toca con Juan Ángel. Nueva pareja, que no vengo de extrañar a Luján. Las cargadas las siento bien, como el salto y tiene fuerza, o sea, no tengo ningún problema con eso. Te lastimé, te lastimé, perdóname. Porque ella sí me volvió a esgrinzar el hueón, la muñeca. La clavícula también, cuando hago un paso me golpeó muchas veces. En una de las cargadas así, donde me da la vuelta, o sea, bueno, yo sé que no es su culpa, pero, o sea, como que se le fue y me tiró al piso, güey. O sea, así como si fuera una bolsa de basura. Ay, mi Brigitte, aquí está echándole ganas con Juan Ángel. ¡Estrellas, a bailar! Voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. ¡Mi gente! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre parante, no mires pa' atrás. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. ¡Órale! ¡Brigitte! Y véngase para acá, véngase para acá, por favor. ¿Todo bien, Brigitte? Ay, qué bueno. Estaba muy agobiada porque aparte el medicamento del músculo le cayó mal. ¿Todo bien? Sí. Ya no tengo ganas de vomitar ya. ¿Te cayó bien la pastillita que te di? Sí. Me encanta. ¿Tú bien? Bien, bien. Todo bien. Vamos entonces con la crítica. Andrea Legarreta. Brigitte, Juan Ángel, me encanta su actitud, me encanta la combinación que hicieron. Juan Ángel, tú siempre, me parece que eres, que demuestras que eres muy buen compañero, eres muy protector, porque tienes el baile, sí lo tienes, eres talentoso. Y sin duda lo que lograste también con Brigitte ha sido muy, muy bonito. Brigitte, estás espectacularmente bella, eres una muñequita. Y me gustaron muchas de las cargadas que hicieron, vi mucha complejidad, como que creo que se atrevieron a más. Fueron por más, por más, por más. Sentí en algún momento un poquito lento, un poquito lento, como para el ritmo que es, pero eso no es un asunto de ustedes. Al final están entregando la coreografía que les pusieron y me parece que lo hicieron muy bien. Maestro Roberto. ¿Qué quieres que les diga? Brigitte, siempre te tocan compañeros maravillosos, muy seguro. Y eso te da seguridad a ti y te sube mucho. Pero les voy a decir una cosa. Me gustó la pareja. Pero había momentos donde la pareja, el ritmo era, hay que vivir, hay que gozar. Y estaban como momentos distanciados. Y ustedes lo saben. O sea, no es por dar una mala calificación. Ustedes lo saben. Porque la música es muy buena. Y ustedes se fueron dos veces de ese ritmo. Perdón, maestro. Pero, sé que se siente mal, Brigitte. A mí me tocó. ¿Podemos dejarla salir, porfa? Y terminamos la crítica con Juan Ángel Basbillet. Ahí está el paramédico también. Ahí está. Les comentaba que en el corte comercial me tocó verla. Y está temblando, se siente mal. Por eso, mejor que se vaya. Perdón, maestro Roberto. ¿Algo más que quiere decir? No, no importa, no importa. Hay una cosa que iba a decir. Eso ya nos ha pasado con dos. Sí, sí, sí. Son presiones, son los ensayos, son los horarios. Con el medio metro no pasó. Sí, pero aquí no fue una cuestión de, con medio metro fue una cuestión también que no estaban desayunando. Nos pasó con el borre también. Con Brigitte le cayeron mal los medicamentos que se tomó por las caídas que tuvo en los ensayos. Hoy por la mañana, anoche, me decía que se tomó un medicamento que le cayó mal para el dolor de músculos que traía. Te da náuseas. Tenía muchas náuseas y sí, vómito. Aparentemente, trae un poquito tocado el estómago por los mismos medicamentos. Exactamente. Pero de todas maneras. Pero vino y cumplió. Cumplió y ya se va a vomitar. Vino y cumplió. No es justificado. No, no, no. Nadie se va a vomitar. Pero hay algo importante. El show tiene que seguir. Así lo hizo. Eso es lo más importante. Sí, sí, maestro. Y lo hicieron muy bien y me gustó mucho y la pareja se vio increíble. Exacto. Ahora la calificación viene más tarde. Exacto. Gracias. Gracias, maestro. Latin. Sí, Brigitte y Juan Ángel individualmente son muy buenos, cada quien. Pero el día de hoy yo esperaba haber mucho más. Realmente te lo digo, estamos en la séptima semana y no pasó mucho en la pista de baile. Los vi un poquito nerviosos, como que no tenían la confianza mutua entre los dos. Vi que hicieron evoluciones, pero por cumplir y en las cargadas, Juan Ángel, creo que debes de bajarla con un poquito de más delicadeza, más sutileza. Una mujer se le cuida al subirla y se le cuida más al bajarla. No sé si van a tener la oportunidad de volver a bailar juntos, pero espero que si bailan, lo hagan todavía mejor que el que hicieron el día de hoy. El viernes bailan nuevamente, nuevamente bailan juntos. Maestra Ema. Yo siento que es una buena pareja, que hicieron, no estuvo tan mal el número. Juan Ángel, en verdad, se ve que estás trabajando y que estás luchando, como lucha también Luja con Brigitte. Qué lástima que se fue, porque no me gusta hablar mal de las personas cuando no están. Y no estoy hablando mal, es una corrección. Brigitte se suelta mucho, anémicamente es muy débil, sí, o sea, sí, es débil. Y no sabe lo que es este mundo, ni la fuerza que se debe de tener, ni la intención. No entiende muchas cosas. Luja, porque ya le agarra la onda y la maneja, y aún se ve floja de todos sus músculos. El pie aguado, si tú aguadas los pies, se te sueltan todos los músculos, te lo juro, sí. Entonces, todo eso cuesta mucho trabajo al partner. Las cargadas son de dos gentes, no es de una sola gente. Y para que sea un éxito, tiene que ser de las dos. O él hace un sobresfuerzo, o Brigitte, qué onda. Yo creo que fue... Créanme que sí hemos trabajado, tratamos de acoplarnos lo más posible. Sí, sí te lo creo. Pero sí, nos ha costado un poco de trabajo porque ya estábamos como muy habituados a nuestra pareja natural. Claro. Y ahorita es retomar, pero bueno, ella trae muy buena actitud, créanme, o sea, le echa muchas ganas. Pero nada más será cuestión de acoplarnos para la siguiente pareja, para el viernes. No, pues está bien la actitud, pero es actitud, pero yo quiero ver resultados aquí. Vamos entonces con la calificación, les recuerdo que es calificación secreta. Ahí está nuestro compañero de producción. Maestra, ahí está. Ahí están las cuatro calificaciones. Juan Ángel, vamos a backstage y vamos a ver cómo está Brigitte también. ¿Cómo ves, Tania? Bueno, pues preocupada obviamente por la situación de Brigitte. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te asustó también la condición que tiene tu compañera? Me estoy preocupado porque justo antes del baile me comenta esto, yo no estaba enterado. Sabía que se sentió un poco mal, pero pensé que ya había llegado al 100. Ojalá esté bien. Vamos por la siguiente coreografía. Y bueno, mi Bri cuenta con mi apoyo para todo lo que viene. Venga, venga, viene llegando Brigitte. ¿Cómo estás, muñeca? ¿Cómo te sientes? Es que me tomé unos medicamentos muy fuertes que me irritaron la panza y me pegaron muy fuerte. ¿Cómo te sentiste bailando? Bien, bien. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Muy segura, ya me sabía la coreografía, estaba muy segura de ella. Así que lo disfruté más que cualquier preocupación, lo disfruté mucho, la verdad. Muy bien. La verdad es que son los campeones. Ella se ve bellísima, así de lacia se ve como la muñeca que es. Ella demostró que el show debe de seguir y la verdad eso se aplaude muy bien, muy bien hecho. Mucha suerte, ¿verdad, Tania? Claro que sí, les deseamos.